Hoy es martes 23 de febrero, bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com Estas son las noticias más importantes Enrique Peña Nieto anunció que en abril se realizará la apertura de la libre importación de gasolina y diésel A partir del primero de abril de 2016, de este mismo año, cualquier empresa podrá importar gasolinas y diésel Lo que deberá reflejarse en mejores precios en nuestro país Por conducir autos con vídeos polarizados, 420 automovilistas fueron sancionados durante el arranque de este operativo Es un proceso, yo lo mencioné desde un principio, es importante que los ciudadanos comprendan, colaboren Es un tema de cumplimiento de un ordenamiento administrativo, pero también de un reforzamiento de la propia seguridad Lo estamos haciendo con el mayor respeto, con la mayor disposición Sería muy positivo que todos los ciudadanos lo entendieran, colaboraran Y bueno, también decir que al final de todo este proceso y de esta política pública Lo que deseamos es este orden y esta paz que con toda justicia demandan los ciudadanos Elementos de la policía de Guadalajara recibieron constancia por haber concluido el curso sobre proceso penal acusatorio Es un día de reconocimiento a todos ustedes, pocas veces se reconoce el esfuerzo, la dedicación y el empeño Que todos ustedes ponen todos los días al hacer su trabajo La capacitación y sensibilización de los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno Se ha constituido como uno de los aspectos básicos para transformar los procedimientos de impartición de justicia En este marco, la institución ha capacitado un total de 5.207 operadores de este sistema en los últimos dos años Las Águilas de la América informaron que Cuauhtémoc Blanco portará la playera azul crema por última ocasión Como parte del festejo de su centenario El escenario será la jornada 9 en el Estadio Azteca frente a Monarcas Choque múltiple en Centro Tapatío deja cuatro lesionados Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Cruz Verde y Manuel Acuña Este fue su resumen informativo reportejalisco.com Comprometidos con la verdad